Fui sacado de un infierno de aquel mundo de las drogas Le doy gracias a Dios que el me puso en su gloria Victoria yo me encuentro con Jesús en Nazareno Victoria te lo digo para mi el es primero Gracias a mi Dios ahora tengo nueva vida Ya no fumo, ya no tomo ni trafico en las esquinas No venía cocaína poseído de un demonio Y el Señor me rescato para que diera testimonio Testimonio yo daré de toda su grandeza Hoy la alabo con mi alma pues él en mi fortaleza restaurado Fui yo por la sangre de Jesús Aunque decían que no podía en Jesús yo vi la luz Cristo salva y te puede cambiar 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 Al poner tú la noticia pues es buena ya no esperas Metiéndote a tu droga que es que olvidas tus problemas Sabes el camino que tú tienes que tomar El camino es el estrecho y a Jesús tú aceptabes Pues muchos placeres en el mundo encontrarás En los parties con las cartas en pecado morirás Sabes lo que tanto si lo ves día tras día La muerte los atrapa por la misma porquería Mataron a tus socios, tus panas están presos No sé por qué no entiendes y no coges mi consejo Por este punto vengo yo, te lo digo sin complejo Con Jesucristo me salvó y ya no estoy más presa Cristo salva y te puede cambiar 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 Sabía lo que hacía con mi mente trastornada Los placeres de este mundo no eran lo que esperaba Drogas, alcohol y sexo no hacían que me llenara Había un vacío en mi alma y angustiado me encontraba Mi vida aborrecía estaba al borde del suicidio Recordando yo a mis socios presos todos en el presidio Lo que diablo me ofreció en un momento me quitó Del mafioso añoraba el manipulio el nervioso Dime por qué corres, huyes por tu vida Sabes que si mueres tu alma está perdida Cristo a ti te ama y quiere cambiar tu vida Pero dice que no entiendes con la mente confundida Llena de placeres de este mundo que te atan Cosas pasajeras, cosas que a ti te arrebatan Piensa que las cosas de este mundo son eternas Pero estás perdido y muerto ya te encuentras Cristo salva y te puede cambiar Cristo salva y te puede cambiar Cristo salva y te puede cambiar Cristo salva y te puede cambiar